Ay, anoche volví a soñar contigo mi reina Y el sueño me reveló que todavía me quiere No podemos seguir viviendo con esta condena Si por dentro tu corazón por mí se muere Ay, sé que te quise con el alma y no a mí demasiado Y que el final de nuestro amor fue tan desagradable Nos destruyeron el jardín que habíamos cultivado Y las flores de fecura morían por la tarde Y pudieron acabar lo más hermoso de este mundo El amor, el amor Que creció en nuestros corazones indocentemente Destruyeron nuestros sentimientos, fueron inconscientes Cada uno cogió su camino sin rumbo mío que el dolor Pero volvió de nuevo y nació el amor De nuevo porque brilló el sol De nuevo porque brilló el sol El amor, el amor Dado una vista tan hermosa y elegante Como una reina al final Compadre, cantos rojas Con el alma, la llorando Con el alma, la llorando Doctores, Julio Recebo, Emilio Veche, Rafael Cabaleta, Orluyo Hoy que te vuelvo a encontrar Cambiaste mi vida Siguro por este amor que te sigo amando Has curado de mi alma viejas heridas Las mismas que hiciste tú, la libre de mi lado Yo sé que admite su ser, lo visto ni negra Cuando te miro a los ojos, me lo estás diciendo Prende que cuando se ama, no se tiene su pena Reconciliémonos mi amor, que me estoy muriendo Si pudieron acabar, lo más hermoso de este mundo El amor, el amor, que creció en nuestros corazones Inocentemente, destruyeron nuestros sentimientos Fueron inconscientes Cada uno volvió su camino Sin un motivo, que dolor Ay, pero volvió de nuevo y nació el amor De nuevo volvió a brillar el sol Cuando me no me esperaba Cuando me no me esperaba Apareciste tú Soy elegante Soy elegante Como una reina de tuidad A William Y yo prueba La ciudad rompista Azul A Virginia A Virginia Gracias por ver el video.